A siete días del incendio que le ha dado la vuelta al mundo por el fallecimiento de 39 migrantes y que dejó otros 28 heridos, continúa la desesperación entre los migrantes que se encuentran en Ciudad Juárez. Hay que ver qué hace el gobierno de México para ayudarnos a nosotros los migrantes. Uno no viene aquí a quedarse, aquí en México no nos queremos quedar. Solo simplemente que nos abran la soltera para pasar y trabajar y mandarle a la familia a uno porque allá está difícil. Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció la suspensión de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, en donde ocurrió el incendio. Reiteramos la indignación y el dolor que genera para el gobierno de México este tipo de hechos. Nuestra política es de cero impunidad, cero corrupción y cero complicidad. También se anunció la cancelación del contrato con la empresa Camsa S.A.D.C.B., encabezada por Francisco Garduño, quien brindaba el servicio de vigilancia de migrantes en ese centro de detención. Reiteramos que se inició el proceso sancionador administrativo contra la empresa, la cual ya fue notificada debido a que incurrió en al menos nueve omisiones. Hasta el momento se han efectuado cinco de las seis órdenes de aprehensión relacionadas con este caso. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.